Nivel 4. Servicios secretos de la biblioteca. Cierra los ojos. La biblioteca no contiene libros, sino caminos que puedes escoger. Estudios de género, historia, lengua de signos, narrativa digital... Más allá del grado que estudies, puedes profundizar en otras cosas. Yo lo llamo sabiduría y en la Pompeu lo llaman minors. Hay que trabajar ese tono zen, pero algo sí que me has motivado. Soy Ruzet. ¿Te vienes al campus del Poblanow? Gracias por todo, Carlos, pero me marcho ya. Ah, y con el carnet también tienes descuentos en tiendas, gimnasios o incluso en el teatro. ¿Y tú no sabes nunca de la biblioteca? Aquí me siento como en casa. Descubre todos los secretos de la biblioteca. Pide cita para hacerte el carnet de la UPF.